¿Qué tal? Quiero denunciar una cosa que está pasando acá en el aeropuerto de José Martín y es que a todos los que llegamos ahora en el vuelo nos acaban de robar las laptops, las aduanas del aeropuerto, cuatro laptops acaban de confiscar, no nos dan ninguna respuesta, no nos dicen cuál es el motivo y vamos a estar aquí en el aeropuerto en protesta por ese acto arbitrario porque no está prohibido entrar a Cuba una lactosa que con tanto sacrificio uno la logra para que vengan a robársela así al descargo. Por eso queremos denunciar ante el mundo que están robando muchísimo en este aeropuerto a todos los que están viajando a Cuba, ahí adentro hay madres, hay ancianas que fueron despojadas de leche, de ropa para sus hijos y lo hacen al descargo. Realmente ya es hora de que los cubanos denuncien el abuso este que está pasando y por mi parte no me voy a quedar callado, nos robaron la computadora y vamos a estar aquí hasta que la devuelvan.